Para el análisis de las cuencas hidrológicas que se adelanta en la UN Manizales, se implementarán imágenes satelitales, así como fotografías aéreas como fuente de información. Se ha documentado que tenemos en Colombia vuelos y específicamente en Manizales vuelos a muy baja altura desde el 47, es decir, podríamos hacer construcción de mapas desde el 47 y poder documentar a nivel de modelos y a nivel de mapas cómo ha sido la evolución de las diferentes características de nuestras cuencas urbanas desde esa época. Gracias a la calidad de las fotografías se pueden conocer los suelos y sus características en detalle, contrario a los mapas que cuentan con menor resolución para poder cubrir mayores extensiones de territorio. Hay metodologías que nos permiten correlacionar la fotografía aérea con las diferentes características, por ejemplo, con las redes de drenajes, con la evolución de los usos del suelo, con los cambios en las propiedades de las masas de agua, aquellas que son visibles, por supuesto, etc. Con algunas propiedades y se puede complementar con las imágenes satelitales que se puedan adquirir. Posterior a la construcción de los mapas se espera realizar el modelo que permitirá comparar el cambio hidrológico de las cuencas y su transformación de acuerdo a los procesos de urbanización. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.